El economista libertario Javier Milley se convirtió este domingo en el presidente electo de Argentina con un triunfo contundente. En una elección marcada por una de las peores crisis económicas de la historia del país, Milley supo canalizar el enorme descontento y ganó con la promesa de un cambio radical. Entre sus propuestas están dolarizar la economía, cerrar el banco central y reducir al mínimo el Estado, al que considera un enemigo según su pensamiento económico. Pero, ¿quién es Javier Milley? En este video te contamos cuatro hitos de la vida del presidente electo argentino. Javier Gerardo Milley nació el 22 de octubre de 1970 en la ciudad de Buenos Aires, en el seno de una familia de clase media, hijo de una mamá de casa y un propietario de autobuses. Dice que fue un niño reservado que repartía su tiempo entre los estudios y el deporte. Llegó a jugar en un club de la segunda división del fútbol argentino como portero, en un puesto que en sus propias palabras es el que mejor reflejaba su carácter singular y solitario. Pero como él mismo ha contado, lo que realmente marcó su infancia fue la violencia a la que lo sometió su padre. Aunque desde su perspectiva, el maltrato físico y psicológico que recibió en lugar de debilitarlo, lo fortaleció. Y dice que eso hizo que ahora no le tenga miedo a nada. En este contexto familiar, su única hermana, Karina Milley, se convirtió en una figura central en su vida. Tiene 50 años y hace una década que trabajan juntos. Fue ella la que la noche del domingo lo presentó como presidente electo. Milley se refiere a ella como la gran arquitecta o como el jefe. E incluso llegó a bromear que podría convertirse en su primera dama. Y es que Karina Milley ha sido una pieza clave en el armado político que ha catapultado la carrera presidencial del economista libertario. Ella fue quien ideó la imagen y la puesta en escena de cada una de sus presentaciones. Se encarga de los videos, de la música y de su estética rockera. En una entrevista, Milley comparó el vínculo que los une con el profeta más importante para el judaísmo, Moisés, y su hermano Arón. Dijo que él es a Karina lo que Arón fue a Moisés, el divulgador de un gran líder. El líder de la libertad avanza estudió economía en una universidad privada, la Universidad de Belgrano. Y trabajó varios años en la Corporación América de Eduardo Bernequian, uno de los empresarios más ricos de Argentina. Pero fue, gracias a su participación en programas de televisión como comentarista económico, que ganó popularidad. Con un estilo directo y temperamental, se ganó el apodo del León. Y a partir de 2015, sus apariciones televisivas fueron cada vez más frecuentes, aumentando los índices de audiencia a los programas a los que iba. Desde este espacio, comenzó a promover lo que él llamó la batalla cultural, promoviendo ideas económicas hasta entonces poco escuchadas. Como la posibilidad de una dolarización o la eliminación del Banco Central, que fueron dos de sus principales propuestas de campaña. En una carrera política que se inició cuando fue elegido como diputado de la Ciudad de Buenos Aires en 2021. Con su discurso contra los políticos, a quienes llama despectivamente la casta, llegó a convertirse en el presidente electo en apenas dos años. Aunque ahora lo caracterice tanto, Milley no fue siempre una narcocapitalista. En los primeros años de su carrera como estudiante de economía, así como en el tiempo a las maestrías que realizó en el Instituto de Desarrollo Económico y Social y la Universidad Torcuato y Tela, se consideraba un liberal clásico. Pero en 2013 se afilió al mundo de la Escuela Austríaca de Economía e Ideas de Libertad. Una corriente que defiende la no intervención del Estado en la economía. O como él lo llama, un no Estado. Su adhesión nació de la lectura de Murray Rothbard, un economista libertario estadounidense reconocido por fundar el Partido Libertario en su país y por unir las ideas libertarias a una visión social conservadora. La libertad avanza a la coalición libertaria con la que Milley ganó las elecciones, ha integrado ideas de la derecha tradicional argentina, como el rechazo al aborto y la cercanía al militarismo, a través de su vicepresidenta electa, Victoria Villarroel. Así, la prueba de fuego para Milley comenzará cuando asuma la presidencia y se convierta en la cabeza del gobierno y del Estado argentino al que ha definido como el principal enemigo. Si estás siguiendo las elecciones en Argentina, te recomiendo que chequees la página web de BBC Mundo, donde podrás encontrar más artículos sobre este tema. Y ya sabes, si te gustó el video, dale like, compártelo y no te olvides de suscribirte. Nos vemos en la próxima. ¡Chau!